Por nuestro amor Viviremos esta vida Hasta que alguno De los dos venga a la muerte Mientras vivamos Tú serás mi consentida Yo estoy conforme Encontrar así mi suerte Cuando la miro Siento estar cerca del cielo Parece virgen En un templo conocí Con su presencia Tengo todo lo que en él Nada deseo Que más valga para mí La vi reír Y de pronto me abrazaba Y al conocernos Me brindaba su confianza Llegó la hora Más precisa que esperaba Y su mirada Pues por su presencia Tener la vida Gracias.